Cerca de 250.000 judíos ultraortodoxos despidieron este martes a Rabino Gershon Edelstein, un importante líder religioso israelí que falleció este martes con 100 años de edad. La ciudad de Ben-Ibra, cada se fuera es de Tel Aviv, e importante abastión de los ultraortodoxos, blindó todos sus accesos permitiendo solo la entrada mediante transporte público. 2.000 agentes fueron desplegados para mantener la seguridad de la ciudad y así controlar la multitud, aunque en algunos momentos se dieron situaciones de tensión entre la policía y los ultraortodoxos. El servicio de emergencia se habría atendido a hasta 10 personas por lesiones de beso o desmayos, entre ellas una mujer de 54 años que tuvo que ser hospitalizada. El Rabino Edelstein era un importante líder de la comunidad ultraortodoxa de Lituania, con cientos de miles de miembros, y uno de los referentes espirituales del De Geir HaTorah, una de las dos facciones que integran el Partido Judaísmo Unido de la Torá. Esta formación política representa a los ultraortodoxos de origen europeo que actualmente forman parte del gobierno de coalición de Netanyahu, y no es la primera vez que una multitudinaria despedida abarrota a una ciudad. También ocurrió en marzo del año pasado con la muerte de su predecesor, Jaim Kanievsky.